mi gente muy buenos días bienvenidos a el nuestro solemos de auto oye mira la amplia variedad que tengo por aquí por acura oye esto es una cura 2015 motor v6 espectacular y me espera es bien fácil 787 526 89 18 llámate a esos son los números a llamar 787 526 89 18 buen día